Buenas noches a todos, bienvenidos a lo que quiero, tengo déficit de sillas, les puedo ofrecer aquí la barra, el piso, tengo dos banquitos, creo que allá hay tres sillas. Bueno, para empezar, como siempre, invitarlos, bueno, lo que están viendo es el afiche de este mes, que salió un poquito tarde, solo quiero decir que las flores del afiche las hicieron en papel, le tomaron una foto y nos la mandaron, y Tarly Liguay, que es mi cuñada, y el diseño de Luis Ojo Jiménez Coal, que es la diseñadora de hoy, porque quiero, pero para que sepan que eso es una fotografía, son flores de papel, pues. Como siempre, invitar a lo que es la próxima semana, lo doy porque quiero, en este último mes del año, lo doy porque quiero, el martes viene de nuevo el Faire, con grafología del Faire, y van a estar conversando con Ana López, que es cabizbaja, ella es diseñadora gráfica e ilustradora, esa va a ser aquí en Victoria Regia. El día jueves 9, va a estar Fernando Jaramillo, con más allá del azul y el rosa, hablemos de diversidad sexual e identidades de género, esa va a ser en la Pascasia, en el centro, para los que quieran ir. Listo, también recordarles que lo doy porque quiero vivir el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, el otro son cacomanías para que se lleven, hay ya pocas, no he cortado el resto, pero ahí, bueno, traten ahí de repartirla entre todos. Y bueno, sin más, bueno, agradecerle a Estefani porque cogí una fecha que nos habían, nos abandonaron a última hora y ella, pues, entró a ser parte de la programación, muchas gracias, con conversaciones con mi lo mismo sobre el poliamor, Estefani Montoya, abogada con 25 años de experiencia en relaciones sociales. Yo voy a hacer una pregunta, ¿tú tienes 25 años? Sí, sí. ¿Sí o qué? Ya está ahí. Muchas gracias, un aplauso para ella. Bueno, gracias a todos y a todas por venir, no sabía que iba a venir tanta gente que fue el de comunicatoria, hubiéramos pasado una listita para coger los cobreos y venderlos luego, pero ahí vamos a comer. Pero, bueno, igual, muchas gracias, gracias por darse la oportunidad de escuchar sobre este cuento. A los que no me conocen, mi nombre es Estefani Montoya, a los que sí me conocen, que aguante venir a escuchar este cuento de nuevo. La charla de hoy se llama Conversaciones conmigo misma sobre poliamor porque no creí que fuera a venir nadie, entonces, pues, en todo caso, pues, era conmigo mismo. Gracias a Andro del Espacio, la idea es que estamos proclamados para febrero, pero, bueno, qué bueno que la otra persona canceló, mi nombre es Estefani Montoya, me gusta el helado de pistachos, me gusta el café, me gustan los animales, me gusta tener relaciones simultáneas con varias personas, con consenso y con conocimiento febrero. Las cosas que le importan a los adultos, como un principito, entonces, soy abogada de la Universidad de Antioquia, profesor de candidata a magíster en ciencia política también de la Universidad de Antioquia, trabajo para el club de Medellín y para la Universidad de AFIP en investigación, y creo que, pues, como general, tengo 25 años de experiencia relacional, así como cada uno de ustedes tiene su edad en experiencia relacional, porque yo llevo 25 años y como 9 meses viva, tratando de entender cómo es este cuento de entablar relaciones con otras y otros, humanos y no humanos también. ¿Por qué? ¿Por qué los paréntesis? Cuando estaba haciendo esta presentación, pensé en ponerle algo así como, esto es algo súper catchy, como Poliamor para Dummies, o Poliamor 101, pero pues yo no me di cuenta que yo después de mucho tiempo de Poliamor, pues, sigo siendo un doobie, sigo, no teniendo ni idea de cómo es este cuento, entonces, pues, aquí estamos. Bueno, la idea es que hablamos en más o menos una hora sobre Poliamor. Hay unos presupuestos que quiero que tengamos en cuenta, como para que esto tenga una dinámica más fluida. El primero es que esto que les voy a hablar, agradeciendo el espacio y agradeciendo a lo doy porque quiero, que esto es súper bonito, ojalá puedan venir a todas esas plazas seguidas por el streaming. Es mi visión, mi experiencia, lo que es para mí el amor, y es otra alternativa. Entonces, si no está de acuerdo, si no le parece, si simplemente no le funciona, no pasa nada. La idea es que conversemos oportunamente no es conmigo misma, sino que hay un montón de ustedes hoy acá. Ahí viene el segundo punto y es bienvenido el diálogo y la disidencia. Está bien no estar de acuerdo, está bien no compartir esta postura, está bien pensar que es una vaina demasiado loca o que explica otras cosas, y la idea es que conversemos entre todos y todas, y me disculpo a tu mano por no ser tal vez demasiado incluyente con el lenguaje, porque deberíamos ser todes, pero si se hace un poquito más complicado. Entonces, bienvenido al diálogo y la disidencia, pero con respeto. Yo sé que había que mantener el lenguaje para todo público, y lo digo de la mejor forma, pero si al final de esta conversación, creenme, yo soy una puta, yo soy una puta de antemano como elección política. Y sí, entonces, entonces, ah sí, era por eso, lo sabía, tratando de mantener ciertas palabras fuera de la conversación. Entonces, desde la oportunidad de pensarse y repensarse a partir de esta conversación y este discurso y este diálogo, no solo pensando en que yo tengo este discurso para justificar si soy o no una puta. Cuarta, empirismo y academia. Esto es desde mi perspectiva, desde mi vivencia, pero hay un montón de personas hermosas trabajando este tema, repensándoselo, pensándoselo y volviéndolo a discutir, que hablan desde la academia sobre esto. Entonces, al final les voy a dar unas recomendaciones muy personales sobre literatura, sobre podcast, y cosas así. Entonces, si usted es problemoroso, problemorosa o está problemoroso, pues le cuento que la academia también está hablando sobre el tema. La otra, la celda, ¿qué es la celda? Vida en construcción, los seres relacionales en construcción es inacabado. Tengo 25 años de experiencia en relaciones y no sé cuántos me faltan más para estar viva, pero esto se construye y se reconstruye y se habla y se discute cada día. Bueno, puede que yo mañana le diga lo que dije yo el otro día, lo que quiero, no estoy absolutamente de acuerdo, lo revalué, lo repensé. Y es que la idea, somos personas sin construcción diaria, esto no es una excusa para abusar y violentar a otras personas, por el amor no es una excusa para, no es un curso para enseñarte a ser infiel o a engañar sin que se den cuenta o que la sociedad le tolere ese tipo de circunstancias. Si me quieres, es muy enfática porque no se trata de usar y abusar a otras para obtener cierta satisfacción o placer al respecto. Y la última es, de presupuestos, es mi propósito principal de esto, es buscar un espacio que llevo, como le decía Julia ahorita, un buen tiempo tratando de que esto se hable en la ciudad. En el AFES había un espacio programado que se canceló y la idea es, si usted elige no tomar esta opción de vida, o no tomar esta opción relacional, que sea consciente, que sea porque estoy bien y satisfecho con la forma en la que llevo mis relaciones con las otras personas y porque lo elijo así. Entonces, hola Melú. Bueno, por ahí arrancamos. Hola amor, hora de interactuar con el público. Entonces, pregunta simple. ¿Quiénes de ustedes han escuchado en cualquier nivel sobre el poli morfeo? ¿Quiénes es la primera vez que escuchan este cuento? Bueno, yo. Listo. ¿Quiénes de aquí, si quieren, levantas manos, son o están los poli amorosos? Son poli amorosos. Son poli amorosos. Sondeo una virtual por último. ¿Quiénes han estado en una relación poli amorosa conmigo? Un, dos, tres. Mucho gusto. ¿O estarán en camino? Un, dos, tres, cuatro. Hola, mucho gusto. Cinco. Poli amor. Haciendo esta presentación me di cuenta que Laura, ¿dónde está Laura? Laura, no, tú no. Laura, la verdad, yo que la dejo, estoy dando la atención. Laura, hola Laura, ¿cómo estás? Haciendo esta presentación y por lo que también me preguntaba Laura, decía, bueno, ¿cómo describimos? ¿Encontramos una definición de qué es esto del poli amor? Bueno, esta definición es probable que yo la cambie mañana, pero para mí el poli amor es una decisión ética y moral de amar erótico efectivamente a varias personas simultáneamente con responsabilidad, honestidad, pleno consentimiento y conocimiento de todos los amores involucrados. Suena súper extraño, me demoré como una hora pensando si esto era una práctica, si esto era una decisión, si esto era una filosofía. Finalmente, es que escondí decir que era una decisión porque era lo que a mí me iban a cuestionar. No creo que sea una práctica porque se puede ser o estar poli amoroso sin tener ninguna relación vigente en este momento. Entonces, mejoratemos esto de poquitos. Decisión ética y moral en el plano D, es tanto desde lo personal, desde la propia percepción como desde el constructo social de la moral y lo que tenemos por moral entre todos. Erótico afectivamente. Antes, quienes me conocen y quienes no saben, una relación erótico afectiva conmigo, sabían que yo hablaba de romántico erótico afectivo, luego en la deconstrucción de lo que es el amor romántico y me quedo con erótico afectivo. Algunas personas plantean esto como solo de intimidad, pero yo pienso que se puede tener intimidad en otros planos, se puede tener intimidad a nivel del amor familiar, del amor filial, del amor platónico. Entonces, yo lo dejo con erótico afectivamente porque no es solamente un tema sexual. Con responsabilidad, bueno, simultáneamente somos varias, varias, varias. Con responsabilidad, honestidad, plena, consentimiento y conocimiento de los involucrados, desinvolucrados. Esto, por favor, más adelante me lo voy a saltar. Básicamente es una propuesta de estar en una relación con otra persona y a la vez estar con más personas en esa relación sin que se implique engañar, infidelidad, sin que se implique la presión del amor romántico de tener que ser único y única o único para mí. Y básicamente es no ser exclusivo o exclusiva. Entonces, si no soy exclusivo o exclusiva, el antónimo de esta palabra hermosa es la inclusión. Y es bienvenidos, bienvenidas todos a mi vida y a la forma en la que yo me relaciono con otras personas en el plano erótico afectivo. Indicaciones y contraindicaciones. No estoy hablando de poligamia, poliandria, es decir, no la práctica de un hombre con varias mujeres en unión marital o una mujer con varios hombres, gamia, andria. No se trata de la wanting policy y es decir, un hombre diciéndole a sus parejas pueden estar con quien quiera, siempre y cuando sea una mujer. Es diferente a promiscuidad y esto no es, no sé si mi jefe ya se convirtió en un instante. Oye. No es una excusa para justificar la promiscuidad, porque yo no necesito una excusa para justificar que me gusta tener relaciones sexuales con otras personas. No tendría por qué armar todo un discurso alrededor de si soy o no promiscua y, bueno, lo que esta palabra implica, la carga emotiva que esta palabra implica. Entonces, no solo se trata de tener sexo con varias personas. Es diferente a relaciones abiertas, porque las relaciones abiertas muchas veces implican solamente el contacto físico y sexual. Y es diferente a las relaciones swinger. Las relaciones swinger, para quienes no conocen sobre el tema, es en un ambiente consensuado, establecido por periodos determinados de tiempo, se intercambian parejas, es decir, mi pareja y yo, tenemos relaciones sexuales con otra pareja. Entonces, yo con tu esposo, esposa, novio, novia, novie, y tú con la mía, y terminamos en el sentido contrario. Esto implica, y este tema, obviamente sí implica relaciones sexuales varias y diferentes y simultáneas incluso, pero implica un poquito más que eso. Entonces, dejando claro que soy una puta en el sentido de decisión político, promiscua, con relaciones abiertas, pues también hay otro panorama al respecto. Entonces, la idea de esta conversación es contarles un poquito sobre cuál es mi experiencia en el tema. Yo sé que muchas personas han tenido y quienes levantaron la mano y le dijeron que eran por amorosos, que estaban por amorosos. Muchos tienen experiencias diferentes, esto es un constructo diario para mí, pero en moradito encontrarán mis ejemplos y cuál ha sido mi experiencia de vida al respecto. Ruptura en la monogamia obligatoria, RMO, de Norma Mogrovejo. Y es, para mí, como poliamorosa, la primera pregunta es, ¿qué está pasando por mi vida y qué está pasando por mis relaciones cuando encuentro que estoy con alguien, pero también me gusta otra persona? O también me llama la atención otra persona, o también me interesa otra persona. Entonces, ¿qué pasa por mi cabeza? Mi primera etapa, es lo que yo le llamo la Génesis, y es, ejemplo número uno, la primera persona de la que yo me enamoré en la vida, amor romántico establecido, no eres mía, yo soy tuyo, yo soy tuya, y todo ese cuento al que están acostumbrados como por el bombardeo social. Es una persona con la que yo estoy un año, estoy un año muy bien, y luego entra otra persona en el panorama y resulta que esa persona me gusta un montón. Me gusta cómo es, y me gusta cómo piensa, y me gusta cómo vive, pero me sigue gustando un montón y sigo amando un montón a mi pareja desde el momento. Y entonces me pregunto, y digo como, venga, es que la monogamia es natural o es cultural, entonces mi primera reacción es decir, no, justificándome y justificando porque yo sentía que mis sentimientos estaban mal. Es, la monogamia no es natural, los seres humanos no somos monógamos por naturaleza, y me jacto diciendo eso, y le digo a la gente, no, los seres humanos no somos monógamos. Luego me doy cuenta que es que los seres humanos prácticamente no somos nada por naturaleza en este momento. Hay ciertas conductas que son naturales, pero relacionalmente, esa relación termina, porque no hay consenso, y a esta persona le digo, te amo, estoy enamorada de ti, pero estoy enamorada de otra persona. Obviamente, por los parámetros sociales, pues, eso no iba a funcionar. Y viene el intento número uno, con la persona que me gustaba el tiempo en nuestra primera pareja. Y es un intento hermoso de seis años, en el cual yo digo, ok, planteamos esto como una relación abierta, pueden existir otras personas en el panorama, yo no tengo ningún problema, yo interactúo con otras personas, erótico afectivamente, esas otras personas interactúan conmigo, mi pareja en ese momento tiene otras parejas, pero la vaina se reduce mucho al intercambio sexual. Y ahí hay una cosa compleja, y es que yo empiezo a elaborar todo un discurso alrededor de la suficiencia y la completud. Y es que yo no me, en ese momento, muy joven, desecho de la idea del amor romántico, en el que el otro me complementa, en el que el otro o la otra significa esa medianidad, porque yo soy un ser humano en el mundo que está buscando a otra persona con quien va a pasar el resto de su vida. Entonces, con esta persona hago planes de vida, hago, me voy a vivir con esta persona, nos casamos, hacemos toda una estructura de relaciones. Y empezamos a plantear este discurso de que yo soy suficiente para usted. Es decir, usted puede estar con otras personas, pero, pero, si yo soy suficiente, entonces, afectivamente, yo debo gastar. Ese es mi intento número uno, mi intento número uno termina en el divorcio. Y ese divorcio se debe a este chico se enamoró de otra persona. Entonces, ¿cómo romper el paradigma de una relación monógama y especialmente del amor romántico, en el que tú eres mi media mitad, yo soy todo para ti, yo sin ti no puedo vivir, eres lo más importante para mí? ¿Cómo entender que, básicamente, la vida no funciona como uno quiere? Y ahí empiezo a repensarme el amor romántico, y repensarme el amor romántico desde los sacrificios, y desde qué tengo que cambiar yo, y cómo me pienso de que tengo que modificarme, porque tal vez yo no estaba siendo suficiente para esa persona, a pesar de que esa persona tenía permitido tener relaciones sexuales con otros. Y aparece algo maravilloso, que es la teoría de los multiversos. Quienes me conocen, han escuchado esto. Y es, no se trata de ser suficiente, no. No se trata de estar completo o estar incompleto. Super cliché, lo de la naranja completa, yo no necesito otra media mitad. Tal vez es cierto, tal vez no necesitamos que otras personas lleguen a completarnos nuestra vida, sino que lleguen a alimentarnos, y a retroalimentarnos, y a buscar otros caminos. Y empiezo a plantearme esto. El amor es infinito. Como cuña, en febrero, voy y quiero, si me permite, dar otra charla sobre mi tema académico como de experticia, que es el conflicto especista entre animales humanos y animales no humanos. Y este concepto de la ampliación del círculo moral, lo traigo desde allí. Y ahí vienen todos mis demás intentos relacionales, a la N infinita, y es, cada persona es un universo. Suena súper cliché, pero si deconstruimos eso y nos lo pensamos dos veces, yo soy una persona completa, con defectos, con cualidades, con bailas, súper locas, soy una persona defectuosa, virtuosa, etc. Y no estoy en diferencia relacional buscando algo que me complemente, sino alguien con quien compartir este camino. Otros universos. Los universos son diferentes. Las personas somos diferentes, no hay dos personas igual. la ampliación del círculo moral invita a tener en cuenta que los seres humanos tenemos recursos morales limitados. es decir, porque nos hayamos planteado culturalmente la monogamia, no quiere decir que hay otros y otras que tengan cosas que tal vez nosotros no hayamos pensado, ni nos hayamos planteado. para mí lo primero del amor es infinito, es entender que el amor más infinito que hay es el propio. Y que yo soy el amor de mi vida. Entonces, y a veces el amor de mi vida me desespera impresionantemente. A veces no puedo conmigo, a veces le echo la culpa a la luna llena y digo, es insoportable. Pero que si yo soy una persona completa, que si yo soy una persona que está en constante construcción, en constante cambio, que pasa mañana y diré que nada de lo que está diciendo aquí no es cierto. Pues yo soy la primera que tiene que amarse a mí misma y yo soy la primera que tiene que entender que no tengo que buscar en otro esa completud, ese tú eres mío, yo soy tuya, ese vamos a vivir juntos toda la vida. Que eso puede que le funcione a muchas personas y está bien. Porque realmente todo lo que nos funcione y lo que nos haga sentir bien, está bien. El problema es cuando eso no nos alcanza y cuando eso genera unas carencias en nosotros. Ampliación del círculo de la moral. Los seres humanos no tenemos recursos morales limitados, aplica para los animales humanos, tuña. Y empiezo a repensarme la libertad. Libertad individual y libertad colectiva. Entonces cuando pensamos en libertad, es yo hago lo que quiero, yo decido por mí misma, yo soy el amor de mi vida. Pero también hay otro tipo de libertad, y la libertad colectiva. Y la libertad de mis derechos, prebendas, etcétera, van hasta donde van, y es razón empieza los de los demás. Y eso me genera algo súper bonito, que es la empatía. Y la empatía, acompañada de los conceptos hermosos que nos trae el feminismo, como la sororidad. Y es, si yo me pongo en el lugar de esa otra persona, de lo que esa persona está sintiendo, de lo que esa persona está pensando, no solo en mis relaciones erótico-afectivas, sino en mis relaciones de múltiples niveles, en mis relaciones laborales, en mis relaciones familiares, de pronto, puede empezar a entender cómo ese otro y esa otra se siente. Y eso no quiere decir que entender cómo esa otra persona reacciona, lo que esa persona necesita, me da derecho a abusar y abusar de su libertad. Y a abusar y abusar de lo que esa persona siente, y eso me daría una persona manipuladora. Y puede pasar, podemos incurrir en la manipulación al entender mucho al otro. Y aquí es donde el concepto de la alteridad viene a jugar un poquito. Y es, me entiendo a mí mismo, entiendo al otro, me pongo esos zapatos, pero además respeto que esa persona tiene procesos relacionales y procesos emocionales diferentes. Esto está en la... Y empiezo a entender una cosa súper bonita que es la responsabilidad emocional. Y es, de nuevo, el uso público. ¿Quiénes de aquí amamos a nuestros padres y madres? ¿Quiénes de aquí amamos a nuestros hermanos y hermanas? Los que tengamos, los que no estés. ¿Quiénes amamos a nuestra pareja, a nuestras parejas? ¿Quiénes todavía amamos a nuestras exparejas? ¿Por qué estamos acostumbrados a tener en cuenta los sentimientos de las demás personas en múltiple? ¿Cierto? No solo en una persona, en lo que es el amor filial y el amor platónico. Ah, bueno, espérame, ¿quiénes aman a sus amigos, a sus amigas? Pero estamos acostumbrados a tener en cuenta el sentimiento y la forma en la que piensan nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros padres, nuestros hermanos y todas esas otras personas que confluyen de maneras múltiples en nuestras vidas, pero con nuestras parejas nos cuesta tanto. Y es también parte de lo de la ruptura del amor romántico y es, cuando yo edalizo tanto a esta persona, que esta persona tiene que llenar todas mis necesidades, todas mis carencias, todo lo que soy, porque es mi media mitad, porque es el amor de mi vida, la responsabilidad emocional viene siendo mayor. ¿Por qué tengo que cargar a otra con la responsabilidad de llenar todo lo que hace falta en mí? Si esa persona tiene además todas sus cargas y es lo que quiere ser. Entonces, ¿qué pasa? Primero con la autorresponsabilidad y es, no hay con el amor sin cuidados, no hay con el amor sin responsabilidad emocional. Y esto es muy bonito porque la que más cuesta, o para mí, la que más me ha costado no es la heteroresponsabilidad, es la responsabilidad por los afectos del otro y por las emociones del otro, sino las propias. Y es entender hasta dónde yo tengo que deconstruir y racionalizar las emociones porque estaba en mi psicóloga. Y es cada que siento que algo me está matando, que algo me está destacando de quicio, de mi pareja, de mis parejas, de mi familia, de mí misma, tómese un segundo y piense ¿por qué? ¿por qué estoy sintiendo celos? ¿por qué estoy sintiendo rabia? ¿por qué me estoy sintiendo reemplazada? ¿por qué me siento frustrada? Y eso es lo bonito de la responsabilidad emocional, es de construir las emociones y entender que las emociones son muchísimas y que aún en el poliamor y aquí que es una cosa súper bonita de quienes somos poliamorosos y es y hablamos todo. ¿sabes? Ya vamos podemos entrar los diez mil veces a hablar de lo mismo una y otra vez pero es que esto cuesta mucho y eso es una recomendación para quienes han elegido conscientemente la monogamia y les presiona la monogamia y es repiénsese y sea responsable con usted mismo y con sus emociones y entienda por qué se está sintiendo así y entienda hasta qué punto es autorresponsabilidad y hasta qué punto es autorresponsabilidad y si la responsabilidad recae en la otra persona completamente repiénsese qué hace ahí también y eso es súper complicado pero también es bonito porque cuando yo estoy sintiéndome celosa frustrada enojada ansiosa no estoy súper ansiosa por qué entender por qué estoy así ansiosa entonces por ejemplo ahorita levantaron una mano cuatro personas que son o están siendo mis parejas yo digo algunos no se conocen se han escuchado el otro pero no se conocen entonces qué va a ver en lo que van a estar hoy o no sé con Laura o con Juliana que nos llevamos por conocer un buen tiempo y no nos hemos podido conocer entienda sus emociones usted no se entiende a usted mismo y no dice es muy difícil que empiece a responsabilizarse por las emociones de las otras personas entonces conclusión número una si en el amor hay libertad individual y colectiva hay autonomía y es yo decido por mis emociones yo decido por mis procesos yo decido con quien decido compartir mi vida pero también hay empatía hay responsabilidad hay compromiso y hay una libertad colectiva que se construye entre las personas que están dentro de estos parámetros y no existen relaciones libres sin responsabilidad afectiva y ojalá no existieran relaciones tampoco por no decirlo antagónicas a la libertad o por lo que los poliamorosos o yo consigo como libertad en una relación cerrada ojalá tampoco existen este tipo de relaciones sin responsabilidad emocional sin usted entenderse qué está pensando y por qué esa persona con la que está saliendo con la que hablaste esa amiga o ese amigo o ese jefe está todo mal ¿por qué no me lo soporto? ¿o por qué no soporto cuando se te olvida algo que te he dicho diez mil veces o por qué no soporto cuando no estás respetando mi espacio cuando no te das cuenta mágicamente que tengo necesidades que no te he comunicado ¿por qué? como la conversación se viene haciendo un poco densa en este momento pues ellas son Luna y Tequila Luna y Tequila son mis hijas de otra especie nada de la mano quienes tienen hijos hijas de esta especie y yo y entonces ¿cómo se hace eso de estar con varias personas afectivamente sexualmente ideógicamente intelectualmente como pareja sin que esto se vuelva un enredo terrible spoiler alert va a ser igual un enredo terrible al igual que sus relaciones monógamas son un enredo a veces porque esto no es una solución mágica para que todas las personas nos llevemos súper bien y estemos en esa escena utópica en la que follamos unos con otros y nos amamos un montón va a ser complicado ha sido complicado en relaciones ha sido muy complicado y aún así pues creo que no deshizo entonces acuerdos límites y reglas para quienes conocemos un poquito el poliamor o quienes lo practicamos esto es súper importante creo que para las personas monógamas esto también es importante para las personas que se relacionan con otros son súper importantes estas cosas pero en el poliamor lo hacemos muy explícito y lo traemos al escenario de lo que estamos viviendo y es en las relaciones monógamas es implícito que estar con otra persona afectivamente o sexualmente es engañar en las relaciones no sé laborales está implícito que tú tienes que respetar a tus superiores y a tus pares ojalá es que sea también tan implícito en las relaciones erótico-objetivas tanto poliamorosas como monógamas entonces como yo soy abogada a mí no me funciona mucho lo de la anarquía relacional la anarquía relacional es un concepto que se ha venido construyendo de la mano del contramor sobre todo por las lesbianas de la latinoamericanas y es en la anarquía relacional yo no tengo por qué decidir si soy o no si soy o si soy algo ponerle nombre nominarlo simplemente voy llevándome relaciones como se vayan dando es una postura súper bonita enseguida les voy a hablar de un texto que tengo que publicar pero yo soy abogada y básicamente me estuve volviendo loca esta última semana porque en el resumen que vié para este conversatorio se me fue una S de más estoy prescribiente como tres veces no, es terapia por ahí se me hace poner déjalo así entonces en el poliamor en mi poliamor en mi experiencia no es un todo se vale hay ciertos parámetros que me gusta seguir y con los que me siento cómoda y eso implica también tomar decisiones yo a veces hay dos amigas hermosas que se van a casar todas mis amigas de la universidad se van a casar y yo a veces no sé si desayunar no sé fruta con avena o arepa con aguacate pero eso no tiene nada que ver porque yo puedo tomar ese tipo de decisiones creo que a veces vos tampoco sabes qué desayunar entonces como abogada como persona psicorrígida como persona con TOC como soy yo esta vaina de los acuerdos los límites y las reglas me funciona muy bien y me gusta y me hace sentir cómoda porque es la forma en la que yo planteo mis relaciones acuerdos, límites y reglas primero entendiendo que yo soy el amor de mi vida que tengo toda responsabilidad emocional conmigo misma que me cuido para empezar antes de cuidar a los demás no es como el punto de partida pues yo tengo que entender cuáles son mis límites personales y en el poliamor es súper bonito como cada cual construye sus límites personales a partir de quién es los límites es algo muy 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 de yo entonces límites personales por ejemplo yo no quiero tener hijos yo no voy a tener hijos eso es un límite personal un límite personal es la violencia no consensuada en mis relaciones no está permitida cada cual tiene sus límites y los tiene no solo en las relaciones con otras personas sino en las relaciones en general en las relaciones con tu ámbito laboral con tu ámbito familiar etc tenés límites que son quién sos reglas las reglas tendrán a ser ese constructo en la pareja hasta ahora he hablado solo de mi pareja inmediata insisto hay una simultaneidad de amores pero hasta ahora he hablado de mi pareja inmediata de la relación bilateral con una sola persona en la que hay otras relaciones no alrededor sino simultáneas pero hasta ahora yo pienso que esto hay que hacerlo con cada uno de los amores y el poliamor se hace con cada uno de los amores y se debe hacerlo vos con tu pareja monógama o hacerlo vos con tu pareja poliamorosa o swinger o abierta o lo que quieras llamar si sos anarquista relacionado es lo que más odio por decirlo que lo hago así también y es dos reglas reglas son todo aquello que está bien en mi experiencia insisto que no estoy sintiendo la verdad que está bien o está mal en nuestra interacción pero a partir de ahí no nos movemos en seguida les voy a hablar de mis tres parámetros y es en las reglas tú y yo decidimos qué se puede y qué no se puede y qué queremos y qué no queremos de la relación y la relación llega hasta donde van nuestros límites personales las reglas pueden modificarse pero tienden a ser más péteras más estables más estabilizadas ya sé ya les hablo de las mías y por último los acuerdos cuando nos comunicamos y hablamos y re hablamos y hablamos de nuevo una y otra de este tema de cuáles son mis límites de cuáles son mis reglas de cómo me siento porque estés con otras personas de que compartas con otras personas de que tengas una vida en común con otras personas de que tengas relaciones sexuales con otras personas de que te acostés hasta las 3 de la mañana hablando por teléfono con otra persona que te gusta la que te sentís enamorada enamorada y lo hablemos y te cuente cuáles son mis límites y cuéntanos cómo nos gusta tener esta relación y qué nos gustaría y qué espero y qué no espero y que ojalá se hagan las relaciones monógamas también porque eso hace parte de la ruptura de la monogamia obligatoria y lleven todo esto al plano de la conciencia si usted quiere ser monógama está perfectamente bien pero sea consciente de las decisiones que están tomando y que no solo es un impuesto un paradigma un dogma cultural todo eso resulta en acuerdos los acuerdos son renegociables los acuerdos no son como los límites los acuerdos no son estables los acuerdos se mueven en los acuerdos yo puedo sentirme en un momento muy cómoda con que no sé seamos que haya una jerarquía relacional es decir que haya relaciones que se prioricen por encima de las otras en el poliamor pero luego me parece que no que quiero que seamos horizontales que quiero que todas y todos los que estamos compartiendo en el poliamor tengamos un mismo parámetro o no haya ninguna jerarquía y los acuerdos y ahí entran a jugar todas las otras personas en el asunto del poliamor los otros amores los metamores así es como se construye comunidad porque quienes estamos en el poliamor terminamos construyendo comunidad con nuestras parejas con las parejas de nuestras parejas y nos vuelve una vaina enredada compleja una red que a veces es muy bonita si hay comunicación porque hay una comunidad y algunos nos están avanzando no necesariamente hay una comunidad no nos la pasamos teniendo orgías entre 10-15 personas los acuerdos los acuerdos se pueden renegociar siempre y cuando tengas claras las reglas y tengas claros tus límites personales y hasta donde vas y hasta donde no vas y hasta donde sos consciente de que algo te está haciendo daño y que no te gusta no es un todo se vale insisto una jerarquía relacional tiene cosas muy chéveres pero no es un todo se vale que se puede negociar si hay jerarquías o horizontalidades si son números cerrados si vamos a hacer una trieja o un cuadro o cinco y de ahí no nos vamos a mover o por el contrario si vamos a hacer quienes lleguen y si hay polisexualidad o si hay unisexualidad es decir solo tengo relaciones sexuales con una persona tú y yo tú puedes tener unas relaciones afectivas con otros o con otras con otras pero no relaciones sexuales o si son números cerrados es decir también si no sé yo permito que estés con dos tres personas pero diez me parece demasiado o si quiero no tener hijos o si quiero no involucrarme en una estructura institucional estatal como es el matrimonio y si quiero o no quiero reivindicar que nos casemos los tres que somos o tú metamor y yo los tres o si me parece que el matrimonio no me funciona y no quiero o no queremos o si convivimos y vivimos juntos o vivimos en espacios separados o qué pasa si vivo con vos y quiero estar afectivamente espacialmente sexualmente con otro de mis amores pero vivimos juntos pues qué pasa con los espacios físicos qué pasa con hace poquito a Marla Miller subió un video explicando su poliamor y ella decía como la regla de la cama no la comparto es decir la cama con mi relación principal para ella teniendo relaciones de jerarquías nuestra cama es solo para nosotros y eso no está bien no está mal simplemente es diferente para cada persona y hay que racionalizarlo y hay que hablarlo hay personas que hablamos mucho mis parámetros y esto es súper bonito súper bonito que estén aquí súper bonito que estén aquí súper bonito que estén aquí me están hablando una hora de cuya boca es que no estén de acuerdo y es cuáles son los límites y reglas que yo he tratado de construir a lo largo de mis 25 años de experiencia relacional y algo así como no sé 12 años de poliamor ah bueno eso es otra cosa es que yo siempre me sentí de poliamorosa pero vine a saber hace como 6, 7 años que hay un montón de gente hablando de eso y que se tenía nombre es súper bonito ¿cuáles son mis parámetros? para mí primero esto se trata de comunicación para mí funciona tener varias parejas simultáneamente bueno aquí quiero me has ayudado muy tono a racionalizar esto y es de cuáles tres cosas yo no me muevo y planteo primero como límites pero también como reglas y es reglas en cuanto a vos también cómo te sentís y vos también hablo de mis parejas mis parejas en general creo que hoy no alcanzamos a hablar de lo que yo considero como relaciones base relaciones colaterales pero también es cómo te sentís al respecto pero yo soy inamovible en estas tres cosas uno honestidad y sinceridad si ustedes se dan cuenta ojalá esto aplicara para todas las relaciones de mamas pues en un mundo utópico construido por mí ojalá una dictadura de utopifonía esas tres cosas funcionan no solo en las relaciones poliamorosas honestidad y sinceridad en cuanto a ser sincero ser honesto con qué estás sintiendo con cómo te sentís al respecto con qué estás viviendo vuelvo a la responsabilidad emocional la autorresponsabilidad y la heteroresponsabilidad y hay una cosa importantísima y es comunicarse comuníquense en todo sentido comuníquenle al jefe que yo sé que estas presentaciones le parecen súper aburridas y que si no se hacen las presentaciones de powerpoint comuníquenle a su pareja que estoy cansada de que vos hagas el desayuno y yo lave los platos porque ojalá vos hicieras el desayuno y lavaras los platos comuníquenle a sus amigos a sus compañeros que no hay un desayuno porque estoy yendo más a una o a otra no quiere decir que quiera más a una u otra persona comuníquenle a sus padres que están cansados de algo comuníquense es como una limitación y es ser sinceros y ser honestos con lo que pienso con lo que siento y con lo que pienso respecto a vos y como vos me hace sentir es importante en todo tipo de relaciones y en el poliamor es súper importante porque hay una cosa súper bonita que se llama la energía de la nueva relación en la cifra en inglés y es en el poliamor somos poliamoresos poliamoresos o estamos poliamoresos cuando llega una persona nueva la energía de la nueva relación es muy absorbente y es muy potente entonces estoy con la haciendo a ese alguien que es súper inteligente que es súper interesante o es súper bonito o es súper buen polvo y se lleva mucho de mí porque estoy emocionada emocionada con lo que estoy viviendo pero eso no quiere decir necesariamente eso no quiere decir necesariamente que yo te esté reemplazando sino que la energía de la nueva relación es la energía que sentís cuando conoces a un nuevo amigo una nueva amiga que es un trabajo que es una carrera entonces yo no te comunico ey estoy sintiendo desplegado estoy sintiendo hay una palabra entonces no me conecta Nico, déjate descuidado estoy sintiendo que me estás descuidando si vos no le decís tal vez tu pareja que está envuelta con su nueva pareja o con su no sé nueva persona que le gusta en la energía de la nueva relación no se va a dar cuenta porque está emocionada con algo nuevo pero eso no quiere decir que te reemplace que no funcionas que no sepas que no lo completas o no la completas entonces la comunicación tiene también un límite y es comunicación y honestidad y sinceridad no significa que me tengas que contar todo porque hay un límite de todas las personas y es la privacidad y la intimidad pues también hay que comunicarse y decir yo no te he contado esto porque siento que es algo mío y de mi esfera sin que eso se vuelva una excusa para que haya problemas de comunicación mi parámetro número uno si estás fallando ahí como mi pareja pues probablemente vas a fallar en el resto y si yo estoy fallando como tu pareja probablemente vas a fallar en el resto de cosas dos consenso cuando les hablaba al principio de la definición de poliamor el consentimiento esto es una tal vez súper abogada el consentimiento informado e íntegro e autónomo es lo que le ponen a usted a firmar cuando lo van a operar de la pérdida también pero solo informado el consentimiento e íntegro autónomo e informado es todas las personas en el poliamor tenemos por lo menos que saber que estamos haciendo parte de una relación con la amor existen otras personas que también comparten con mi pareja y que implica eso y que implica eso en términos de espacio que implica eso en términos de lo que les decía ahorita si nos vamos a pasar si no si estoy esperando que me llegues pasada mañana que te tires de un avión con tulipanes y me nido de compromiso o si simplemente quiero vivir sola pero quiero compartir con otras personas y que significa eso y que significa en términos desde emocionales hasta económicos porque con varias personas es costoso no, en serio es como tener varios hijos no es lo mismo si usted tiene un hijo si usted tiene 4 o 5 le toca repartir el sueldo entre 4 o 5 y pues Victoria Reyes tiene precios módicos también tienes que repartir un espacio y un buen tiempo y saber que personas a las que nos gusta que nos digan buenos días por la mañana y otras personas que les parece horrible que les digan buenos días buenas noches y saber que personas que les gusta no sé ir al cine y saber que personas que les gusta no sé ir al río y que igual que tus amigos tienes que repartir tu tiempo y tu espacio y si esto implica tiempo implica racionalizar el espacio que tenés la economía que tenés la economía de tus sentimientos de tus emociones hasta donde sentís que puedes dar hasta donde sentís que puedes entregarle a esa otra persona consentimiento íntegro es la obediencia no es consentimiento si a vos te gusta muchísimo una persona muchísimo con las personas que me están hablando es de la mala que quieren tener con la gente si a vos te gusta muchísimo una persona y que esa persona te dice que es poliamorioso poliamorioso o que está poliamorioso y vos quieres seguir saliendo con una persona y te sometes a estos parámetros que no van a funcionar puede que es algo nuevo y que lo vayas a conocer y que lo vayas conociendo y quieras decir ve yo quiero intentar esto a ver que pasa hay personas que están poliamorosas que no son poliamorosas pero si te estás sometiendo a otra persona porque no quieres perderla porque te da seguridad porque te completa etcétera aquí va a haber problemas y va a haber problemas porque vas a empezar a sentir que necesitas más de esa persona y que esa persona se está dando a otros la integridad tiene que ver con quién sos vos y hasta dónde estás dispuesto a dar y hasta dónde estás dispuesto a pero si te dice una persona que es colaboración de pronto crees que te puede funcionar solo por no perder a esa persona es muy probable que vayas a ser lastimada porque la obediencia no necesariamente es consentimiento y consenso y finalmente es autónomo y es así como yo vengo y le digo a usted hola mucho gusto soy poliamorosa vegetariana animalista feminista pansexual ronco por las noches y estos son mis tres parámetros también puede decir vos también puedes decir que yo no estoy de acuerdo con esto mis límites son diferentes y eso es de parte de la autonomía y la autonomía es decir hasta dónde vas hasta dónde no vas hasta dónde es como está lastimando y hasta dónde no estoy de acuerdo con esto y finalmente la ética del cuidado y esta es una pregunta que está dando a los clientes y es una pregunta súper recurrente y es ay no entonces todos con todas y todas con todas y todos con todos y pues también no necesariamente autocuidado y autocuidado físico emocional y psicológico y arranco por el físico yo soy inamovible en esto y es cuando estás teniendo relaciones afectivas con otras personas múltiples simultáneas es probable que tengas relaciones sexuales con otras personas no es tan probable que sean simultáneas pero es probable que coincidan en el tiempo no en el espacio necesariamente por el amor somos muy empáticos con el autocuidado y es madre te estás comiendo a otras personas cuídate y cuídate es cuídate y cuídate es muy importante si estás con una nena o con un chico o con una persona que se entienda trans o queer o lo que sea pues igual las enfermedades de transmisión sexual están ahí igual los embarazos están ahí o sea no estás fuera de todo esto y si no nos cuidamos si no me cuidas físicamente es probable que esto vaya a terminar muy mal y lo dejo por experiencia propia de cómo es probable que termine muy mal entonces primero cuidado sí es que la barrera de la textura es que te perece hacer sexuámenes tan seguido es que perece aquí yo no esos son mis límites mis límites es que yo puedo estar teniendo compartiendo sexualmente con varias personas pero pues yo no me voy a arriesgar no sé si vos te arriesgues y si te arriesgas estás dispuesto a arriesgarte tal vez vas a otra persona con la que yo quiera compartir y si nos hacemos exámenes un montón y nos cuidamos un montón y la idea es que no haya parámetros fuera de esto porque te estás arriesgando y te arriesgando tu vida y la idea es que no haya hijos fuera de esto y la idea es que pues que no se quiera tener sea la decisión la idea es que no haya un riesgo porque eso es irresponsable no solo físicamente sino también emocionalmente con la otra persona cuidado emocional y es por lo general cuando no hay consenso cuando las personas están sometidas y obediencia no es consenso por lo general va a haber un problema de la ética del cuidado emocional propio y del otro cuando yo estoy compartiendo mi vida con otras personas que no están de acuerdo necesariamente va a haber una carga emocional muy alta si vos te sentes cómodo con el poliamor o con la no monogamia normativa o con la no heteronormatividad y yo te estoy obligando a que estés en esto alguien va a salir herido emocionalmente y esto es muy delicado y hay que ser muy responsable por otras personas como desde el principio esto no es promiscuidad esto no es follar por follar esto no es estamos todos juntos todos revueltos esto implica que nos repensemos y que estamos respetuosos y que seamos cuidadosos con el otro y con la otra y con el otro y eso implica que nuestras emociones son deconstruidas y que se entiendan y que se comuniquen y que construamos comunidad pero también que nuestro cuidado físico importe y no solo sexualmente si vos sos mi pareja y me importás así como las relaciones monógamas las relaciones humanas en generales ojalá no solo humanas si yo siento que algo te está haciendo daño pues te lo digo si yo siento que está fumando demasiado te lo digo vos quedas me voy a dejar de fumar o si siento yo no sé que no nos estamos echando suficiente lo que va a hablar del objeto porque implica todo implica desde lo más mínimo hasta lo más amplio estos son mis tres parámetros subentos a modificación óptica con condiciones y restricciones celos y conversiones ya para ir terminando y este es un tema que podría hablar en las otras tres horas y es yo quiero que al azar alguien me diga qué es la fidelidad el respeto de acuerdos como es igual el respeto de acuerdos consensuados fidelidad tiende a tener mucho que ver con exclusividad alguien más quiere participar bueno yo no tengo ni idea de qué es la fidelidad es un concepto demasiado eterno y demasiado complejo que se utiliza además para todos y para todo entonces hay que ser fiel a uno mismo pero hay que ser fiel a su pareja pero hay que ser fiel a Dios pero hay que ser fiel a un montón de cosas o su partido político yo la verdad no entiendo qué es la fidelidad pero si entiendo que socialmente normativamente si vos engañás estás faltando la fidelidad así me engañaron a mí mi familia toda a la monogamia normativa ya me dijeron y me dijeron que por el cacho se ser infiel yo pienso que no yo pienso que no necesariamente necesariamente es un espacio porque la gente no va a pasar y decir una relación monoga no significa que la fidelidad es decir una cosa de acuerdo yo te puedo ser ingera a ti como riva y yo te enjera como tío y no sufro eso pero no puedo ser bien y amor yo con la fidelidad no lo entiendo muy bien porque es un constructo social complejo pues me voy por el tema de la lealtad y es por ser leal es igual de terreno que ser fiel pero ser leal también implica en entender quién soy yo y es responsabilidad emocional autoresponsabilidad quién es la otra persona que tiene responsabilidad y que hemos acordado cuáles son nuestros límites los retos y acuerdos y qué tenemos y ahora son y entonces qué pasa con los celos hay un mito urbano que dice que las personas poliamorosas no sentimos celos ¿quién de aquí ha sentido celos alguna vez en su vida? Susana y yo soy poliamorosa hace mucho tiempo y es ¿qué pasa con los celos? los celos tienden a ser un constructo más personal que de pareja tienen mucho que ver con la pareja pero los celos no necesariamente es como decía Laura celos de mi pareja porque no es otra persona también puede ser celos de mis amigos celos de que me siento reemplazada pero los celos tienden a ser algo que nace en uno no siempre está muy explicado por el comportamiento del otro pero sí tiene que ver con si uno se siente cómodo con quien es uno eso es los celos luego hablo de los otros pensamientos negativos que pueden tener ser las parejas de mi pareja pero si yo me siento cómoda conmigo misma y empiezo a zaparme de las inseguridades sintiendo que soy un universo y que somos multiversos y que puedo que mi pareja puede enamorarse de otras personas que tienen otras completamente diferentes o similares a mí pero que siguen siendo otras personas que yo soy yo y que yo estoy segura de mí misma los celos empiezan a deconstruirse y si yo siento celos que lo siento y los he sentido racionalizarlos y repensarlos y deconstruirlos y decir ¿por qué estoy sintiendo celos? ¿estoy siendo reemplazadas? ¿estoy siendo celos porque esta persona me parece que es más bonita más colartida físicamente? ¿o porque estoy pensando si no sé sexualmente la otra persona se siente mejor o peor con esa otra pareja? entonces yo empiezo a deconstruirme y a pensar que no tengo por qué estar insegura porque no soy yo y porque si mi pareja con quien hay comunicación unidad todo esto y esa persona está conmigo que bacano que empieces a estar con otras personas que te alimenten también y esa es la comprensión a la comunidad poliamor le encanta inventarse palabras entonces la comprensión es ese sentimiento en el que compartís la felicidad de otra persona por ejemplo es que se pusieron una evidencia a mis amigas que se van a casar por ejemplo una persona que consiguió un trabajo que había querido un montón una persona que logró zaparse de una relación que le estaba haciendo daño que me hacía sufrir porque soy su amiga y me duele o la persona que logró salir de ese trabajo horrible que tenía y si yo me siento feliz por eso y me emociono y me emociono porque se van a casar y voy a la despedida soltera y te digo renuncia a su trabajo y te digo esa persona no te hace bien y me siento feliz eso es la comprensión y estamos acostumbradísimos a sentir comprensión por otras personas con los hermanos es más complicado porque no sé tiene más alvejas en su plato que en el mío pero si yo me siento feliz porque a vos te pasa algo bonito algo que quieras algo que te estás deseando porque no puedo sentirme así con mi pareja después de haberte construido todo esto y entender que yo soy un universo y que si estás conmigo es porque lo decidiste y si estás conmigo es porque te parezco no sé inteligente o valiosa o no sé te gusta mi cuerpo porque tengo un culo hermoso y yo estoy segura de mí misma y de que la otra persona es un universo completamente diferente que te va a alimentar empiezas a sentir comprensión y de verdad te sientes y de verdad es hermoso y la comprensión es un buen modo muy, 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 muy valioso y es por ejemplo presentas aquí y es con mi último duelo amoroso una de mis parejas me ayudó un montón a llevar ese duelo de mis parejas simultáneas poliamoriosas y tengo otra de mis parejas que me pregunta cada vez que ve cómo seguís con eso cómo te sientes con eso cómo vas con eso y te puedo ayudarte bueno si yo le digo no quiero hablar de eso me dice ok pero si le digo es que me siento malo pues también qué brutal que tu pareja te pueda ayudar también a superar lo amoroso y qué bonito que tu pareja te pueda decir la cagaste o la que agarran con vos es normal te presentas mal sin que y no es eso más pues es mi percepción no es más bonito que si te dicen me está hablando de la otra persona le importa más si estás sufriendo por la otra persona es porque le importa más que yo porque era mejor que yo porque cogía mejor que yo porque estaba más buena que yo porque era más inteligente que yo y que como me pasó a mí con mi último duelo mis otras parejas me pueden decir qué cagada y vení a hablamos y te doy un abrazo porque se forma comunidad y se forma esto muy bonito que es el metamor una de mis mejores amigas en este momento fue por casi un año la pareja de una de mis parejas y la pareja de tus parejas en el poliamor que les encanta inventar las palabras se llama metamor metamor y es como es difícil decir es que la pareja de mi pareja que es la pareja de mi pareja que tiene más parejas pues son metamores y ya ¿cómo es posible que nos conozcamos estando simultáneamente esta persona conmigo y yo con otras personas y ella con otras personas y terminemos hablando y nos terminamos teniendo súper bien y te das cuenta que entendés por qué tu pareja eligió a esa persona porque es una persona maravillosa y que te puede aportar un montón no necesariamente lo digo efectivamente también como amigo también como amiga y decís así es que también es hermosa o es que este chico es guau o sea lo que me puede aportar y terminas volviéndote a una amiga de una de tus metamores y no diciendo como voy a estar con esta persona y no conmigo en qué mal me siento sin olvidar sentarse a hablar de ¿cierto que esta persona me parece? y ese es el el metamor el amor más bonito que puedes tener hacia las parejas de tu pareja no necesariamente porque estás teniendo relaciones sexuales con esa pareja porque de nuevo no esto no es una orgía multitudinaria y finalmente ya para cerrar y es los sentimientos negativos hacia alguien se los que me morí me lo quería poner pero lo puse en mi boca los sentimientos negativos hacia alguien con quien está la pareja no necesariamente son celos no puede dejarse pasar actitudes tóxicas o abusivas por ay Dios mío ni ser tildado de celoso ni de controlador esto me va a atormentar con eso y es en el poliamor como existe esto hermoso de la comprensión entonces tendemos a sentirnos muy mal porque sentimos celos y tendemos a confundir los sentimientos negativos hacia las parejas de mi pareja con los celos y especialmente las otras personas que no son poliamorosas te van a decir ¿no te gusta la pareja de tu pareja? no puedes que son poliamorosos esa persona te trató mal no puedes que son poliamorosos no le puse una relación abierta no se valía todo entonces vos empezás a sentir que está mal sentirte mal con uno de tus metamores con la pareja de tu pareja yo no puedo sentirme mal yo no puedo no quererlo no puedo no quererla no puedo sentirme herido o agredido por esta persona porque es que yo no puedo ser celoso porque se pone amoroso y conversión y no por decir al principio esto no es una excusa esto no es una validación para la violencia y para el abuso de otras personas y especialmente si no hay consenso y si los metamores o las parejas de tu pareja no están de acuerdo con esto es probable que esto empiece a pasar que empiece a ser tóxico que empiece a ser dañito porque también hay polidrama pero creo que vale la pena y que no está mal sentirse sentir celos o no está mal sentir sentimientos negativos que no necesariamente son celos porque como tienen límites hay cosas de las que no pueden pasar los otros como les decía que nos encanta inventar las palabras por lo menos yo no inventaba nada de eso esto es una polígula o una poliq esta forma en la que se grafican robaciones tóxico-afectivas supermente compleja lo recomiendo montar en este cómic es un webcomic que se llama Climax Cuddles que habla mucho por lo mejor de unidad queer y de no heteronormatividad y nada básicamente les traía esto para ver que en serio en serio es posible que esto pase y es posible que esto salga super bien y es muy bonito y es posible que estén cuatro personas cinco personas sentadas tomándose una cerveza siendo las parejas de mis parejas llevándonos super bien y criándonos un montón y entendiendo que a esta persona es morado yo sé ya entiendo por qué le gusta tanto sin que necesariamente me guste de una forma erótico-afectiva sino como a mí por ejemplo ¿ya? golfos con principios publico un artículo sobre esto esta semana lo que quería traer es si no cambias más que el número de personas con las que estás erótico-afectivamente es probable que todo sea la semana no se trata de estar con un montón de personas a través se trata de deconstruir un montón de sentimientos de racionalizar de ser responsables con el otro de tener ética del cuidado entonces el mito de quiero naranjas que me encantó es como todos somos naranjas completas entonces metemos todas las naranjas en un bulto y se va a llevar bien naturalmente la cosa si no hay ese yo que es el amor propio que es el amor de tu vida si no hay reconocimiento de la alteridad si no hay una deconstrucción de sus sentimientos si no hay una entender por qué me sé los voy a entender que puede haber conversión que debe haber respeto y que hay reglas y parámetros pues naturalmente todo esto puede ser mal pero el problema romántico es yo soy tuyo y tú eres mía pero me tolero y me acepto que me digas otras personas esta relación se va a acabar entonces no, no, no abrámosla, abrámosla está con otras personas no es un paliativo para relaciones de antiguismo puede solucionar las cosas pero si no solucionar otras pues también puede que no polidrama mucho mucho esto es decir no hay comunicación no hay comunidad si no hay construyes esos parámetros culturales sino que solamente cambias el número y metes 10 personas en una relación es probable que salga mal si normalizas el conflicto y todo está haciendo muy mal y no dejas esa situación que te está incomodando es probable que salga mal y si despersonalizas al otro simplemente entiendes que el otro tiene que adecuarse a lo que vos te gusta y si no te malas también vas a ver mal para terminar les regalo esto es muy poliamor para un reporte que se ve el número principal sitios muy chéveres en español y en inglés sobre poliamor poliamor bogotá que nos está bien por streaming hoy esperamos empezar hace pronto con los poli tintos en medellín y extraernos prestada la metodología de poliamor bogotá y empezar a trabajar al respecto todas estas páginas hermosas espectaculares estas tres son en inglés estos tres libros para mi es como poliamor 1.0 es de que está traducida y es el que es un manual del poliamor muy divertido y contra amor por amor relaciones abiertas y sexo casual que es un libro hermoso que te presenta también que no necesariamente hay que ser muy amoroso o monógamo para vivir sino que hay otras opciones que es la idea de esto podcast hay cuatro podcast y la cuña es el próximo jueves 9 de My Girl Story que es un colectivo finista de Bogotá para publicar un poema que se llama canta carta de contramor en lo misma y en diciembre van a publicar su primer ensayo sobre el poliamor que se llama del poliamor contra amor en el embarazo a distancia que se demoró como seis meses en el ser editado y lo pueden encontrar aquí bueno no no lo voy a hacer con el celular para que quede ahí por si aquí bueno no hay espacio para preguntas pero están en un bar así que se pueden quedar conversando está la banda allí ya hay personas que hablan mucho yo no lo digo bueno no para cerrar invitarlos a lo que hay la próxima semana en lo de lo que quiero el día martes viene de nuevo grafologías del faire van a entrevistar a Ana López Tavis Baja que es una diseñadora gráfica e ilustradora esa va a ser aquí en Victoria Regia y el día jueves nos vamos de paseo a la pascase con Fernando Jaramillo más allá del azul y el rosa hablemos de diversidad sexual e identidades de género muchas gracias a ti un aplauso para ti y bueno disfruten de la noche lo que hay hoy en Victoria Regia que siempre es música en vivo hoy hay un homenaje a Motown entonces también invitados a quedarse un rato si quieren y bueno feliz noche gracias